Luego la escenita también que tuvo bastante miga y que echaba chispas fue la de Lewandowski con Messi precisamente por el morbo de ver al ex Blaugrana y al actual Blaugrana siendo el líder del equipo lógicamente que dirige Xavi Hernández, de alguna manera bastante tensos en el centro del campo después de que el polaco le hiciera una pequeña falta, tampoco fue una cosa horrible a Leo Messi pero se conoce que Leo Messi andaba ardido por el penalti fallado, quemado por lo que estaba pasando y fijaos que en ese momento Lewandowski, cuyo equipo estaba perdiendo, todavía le dio así un poco la mano le dio en el pecho como diciendo, venga hombre, vamos a tal, que sin problema, todo bien no, 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 pues de eso nada, la reacción de Messi fue ni mirarle, quedarse mirando a otro lado, ni reaccionar le sentó como un tiro porque Messi se la quería liar con un regate y Lewandowski no se dejó y como está en una forma física absolutamente espectacular, le valió suficiente para quitarle el balón o sea que fue un balón para mí limpiamente ganado, no necesariamente debió pitar falta pero en cualquier caso al final sí lo hizo y lo que ha quedado obviamente es la imagen de Lewandowski intentando pedir disculpas a Messi y este rechazándolas ya digo que esto tiene mucho que ver con la actuación del propio Leo Messi durante el Mundial esto tiene mucho que ver con la propia o con el penalti fallado de Leo Messi ayer en el partido porque otra vez más y a pesar de la clasificación, a pesar de la victoria le están cayendo palos por todos los lados, esto es lógico puesto que al final si quieres ser como digo el líder del equipo o el mejor de la Copa del Mundo tienes que demostrarlo cada partido en el campo y la gente se tiene que dar cuenta y se tiene sobre todo que quedar con la sensación de que tú lideras absolutamente todo y por ahí te podrán señalar como el mejor del Mundial si intentas hacerlo de otra manera va a ser prácticamente imposible porque si de tres partidos, dos los has hecho mal la gente nos está quedando con buena sensación y encima cuando te vienen tapando gente como Julián Álvarez o Enzo Fernández así que bueno, veremos a ver cómo sigue el Mundial para Messi pero desde luego ayer no estaba nada, nada, nada contento nada contento